Buenas tardes, en nombre de la Cátedra YICA, Universidad Nacional de La Plata, les doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo 2021. En primer término, tenemos al director representante de YICA en Argentina, el señor Takeda, que quiere dirigirle unas breves palabras a ustedes. No sé si el señor Takeda está. Hola, se escucha, ¿no? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los presentes. Soy Hiroyuki Takeda, representante residente de YICA Argentina. Muchas gracias por participar en la quinta conferencia del ciclo de estudios del desarrollo japonés de la Cátedra YICA, Universidad Nacional de La Plata. Tengo el placer de presentar como YICA Argentina al doctor Francisco Barberán Pellegrin, de la Universidad de Zaragoza, de España, quien expondrá sobre derechos japonés modernos. Nos honra enormemente que un experto con el prestigio del doctor Barberán Pellegrin nos acompañe en nuestra cátedra YICA UNLP. Es importante destacar que el doctor Barberán Pellegrin es abogado y es profesor de lengua japonesa y ha sido condecorado con la orden de su naciente por su contribución a la introducción de la cultura japonesa en España y la promoción de la comprensión sobre Japón. Bueno, muchas gracias, doctor Barberán, por dedicarnos un tiempo y compartir su conocimiento. Bueno, Barberán,先生,本当に今日は,どうも, arigatou gozaimasu. Oresiki oonegai shimasu. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por las amables palabras del representante de YICA en Argentina y muchas gracias también a la profesora Onaha y a la cátedra YICA y Universidad Nacional de La Plata que me brinda esta oportunidad. Voy a intentar no aburrirles mucho, a ver si llegamos un poco a conocer, como dice el título de la conferencia, ¿dónde está el yus nipónicum? Suponiendo que esto exista, ¿dónde está el derecho japonés auténtico, el autóctono, el no importado y además el moderno? Les he preparado una charla de una duración aproximada de una hora, un poquito más, en la que me gustaría desarrollar el siguiente sumario. A ver si quiere correrla, ahora no. A ver si me permite. Sí, parece que sí. No sé si cuando yo proyecto esto, la imagen tapa el... Mi imagen también sale en pantalla, tapa el sumario. No, no, podemos minimizarlo, así que no hay problema. De acuerdo. Pues, bueno, el sumario de lo que quiero tratar hoy, la introducción, cómo pasó Japón del wakon kansai al wakon yosai, en todos los aspectos y también en lo jurídico, también cómo se conformó en Japón un derecho propio, cuál fue el camino histórico que siguió esa conformación, para entrar en cuáles son los ámbitos de vanguardia de ese derecho propio, en qué consideramos que Japón puede estar más avanzado jurídicamente. Y de ahí pasar a estudiar someramente si dentro de esos ámbitos de vanguardia hay algunos referentes que puedan resultar exportables, que podamos considerar que sean trasladables a nuestro ordenamiento. Importamos mucha tecnología o mucho saber, por así decirlo, mucha ciencia de Japón. Pero, ¿y en lo jurídico? ¿Existen referentes del derecho japonés que puedan resultar exportables, no sólo a entornos asiáticos, sino también a otros entornos, como el nuestro, por ejemplo, a España o allí, a Argentina, ¿verdad? Y terminaré con unas breves conclusiones sobre cuál es mi opinión al respecto y qué es lo que he conseguido que se puede extraer de esta charla, a modo de conclusión. Bueno, pues sin más dilación, me gustaría entrar en el primero de los apartados, que es este, del wakon kansai al wakon yosei. Y es que creo que, como seguramente muchos de ustedes saben, hay un punto de inflexión siempre en la historia japonesa, que es el año 1868, que es el año en que comienza la era de Meiji, y es una época en la que Japón se ve obligado, se ve la necesidad de adaptar y modernizar muchas de sus instituciones, también jurídicas, para poder mantener, pues sin graves fricciones, la relación que había iniciado, sobre todo en el ámbito comercial, con las grandes potencias extranjeras, con Rusia, con Inglaterra, con Holanda, con Francia y con Estados Unidos especialmente. Y, claro, las potencias extranjeras no querían verse involucrados en procesos jurídicos japoneses porque consideraron que tenían, y con acierto, los japoneses en aquella época, un ordenamiento muy arcaizado, muy medieval, por así decirlo, y que era necesario modernizar. Entonces Japón se embarcó en una campaña de modernización de todo y también de su derecho. En aquella época lo que hizo fue decidirse a importar instituciones y regulaciones jurídicas extranjeras para modernizar de un modo rápido y a menudo, pues eso, traumático, sus instituciones propias. Y lo que hicieron, pues fue básicamente, de un modo muy resumido, dos cosas. Traducir, del modo que mejor pudieron, los textos jurídicos extranjeros para incorporarlos al ordenamiento japonés y, por otra parte, invitar a expertos occidentales, sobre todo de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, de muchos países, para que enseñaran el derecho extranjero en Japón y para que pudieran también asesorar al gobierno japonés en materia jurídica. Y Japón lo que hizo, sobre todo, fue enviar también a intelectuales, no juristas, porque no tenían en aquella época juristas del modo que los conocemos aquí. Tenían juristas japoneses, ¿verdad?, pero no había juristas al modo occidental, lo que tenían, eran expertos en literatura, en lengua, en otras ramas del saber, enviarlos a occidente, sobre todo a Alemania, Francia, etcétera, para que pudieran traducir los textos jurídicos y traerlos a Japón. Y, de este modo, intentar reconstruir su derecho o, por así decirlo, generar un derecho casi ex novo, ¿verdad?, moderno. Los intelectuales japoneses y los oyatoi gaiko kujin, que eran, pues eso, desplazados fuera de Japón para intentar traducir esos textos. Una labor muy ardua, porque en aquella época, pues, no se conocían los conceptos jurídicos ni había vocablos para traducirlos. Entonces, era muy difícil para ellos, para los japoneses, primero entender el derecho occidental y después intentar traducirlo con la carencia que había entonces de medios, de diccionarios, etcétera. Y, precisamente por esto que estoy contando, en aquella época, la labor de aquellos intelectuales, de aquellos expertos, tuvo que ser más de creación que de traducción. Es decir, se encontraban con que, al llegar a Alemania y estudiar en alemán el derecho alemán, cuando por fin entendían bien los conceptos jurídicos alemanes, se daban cuenta de que no podían traducirlos al japonés, porque no es que no existiera término, no es que no existía ni el concepto. Entonces, para poder trasladar ese concepto del derecho francés, del derecho alemán, del derecho inglés, del derecho italiano, al derecho japonés, al idioma japonés primero, hubo que crear el término, porque no existía. Entonces, esa labor fue muy dura y muy ardua. Y, en esta labor se volcaron especialistas que lo hicieron, sobre todo, utilizando el kanji, ¿saben?, la escritura ideográfica japonesa. Crearon esa terminología ex novo utilizando los ideogramas que el japonés había importado del chino. En una labor que empleó a muchos especialistas, que, como decía, no eran juristas, pero sí especialistas en lengua japonesa y en lengua china y en kanbu, en clásicos chinos leídos a la japonesa, por así decirlo. Y tuvieron, además, los juristas de la época que intentar incorporar esos términos que habían creado, ex novo, ¿verdad?, a la doctrina jurídica japonesa, que tampoco los conocía. Y la mayoría de esos términos eran tomados del alemán o del francés. Fenómeno que ha hecho que, en la actualidad, resulte un poco más fácil traducir textos jurídicos del alemán y del francés, porque a veces se sabe incluso que el término japonés es la traducción, entrecomillada lo de traducción, porque fue una creación realmente, ¿no?, de esos términos se sabe exactamente de cuáles, incluso cuál es el término originado alemán o francés que se traduce al japonés. Y en esa labor, como digo, se tuvieron que servir de ideogramas chinos para generar una suerte de esto, ¿no?, de wasei kango o shinkango. Términos japoneses, vamos a decir así, términos nuevos porque no existían, pero que, al estar generados en kanji, permitieron luego una suerte de extrapolación o de exportación a los países de la esfera del kanji, que son China, las chinas, vamos a decir así, ¿no?, China, Taiwán, Hong Kong, Macao, Singapur también, ¿verdad?, que hay muchos chinos allí, y también Corea, hoy las dos Coreas, en aquella época solo Corea, y también Vietnam e incluso Mongolia, algunas partes de Mongolia. En definitiva, en esta labor, estos especialistas se sirvieron de los ideogramas chinos para crear esos términos y eso permitió en el futuro una suerte de reexportación de los mismos, porque cuando los chinos se decidieron a modernizar su derecho y a entender la terminología jurídica occidental, no acudieron a las fuentes primigenias europeas, sino que se sirvieron de las traducciones que habían hecho los japoneses, que, aunque deficientes y malas y con errores, por lo menos tenían esta terminología ya creada. Y por eso es la de ciencia cierta hoy que algunos de estos términos, como kenji, derecho, gimu, obligación, o kenpo, constitución, fueron creados ¿y por quién? Estos términos que acabo de decir, como mueble, inmueble, tentativa, derecho internacional, democracia o compensación, fueron obra de Erinsho Mitsukuri, uno de esos intelectuales. Se sabe incluso quién los acuñó. O, por poner un ejemplo, el término boho, ley materna, la ley que ha servido de inspiración para crear luego otra regulación, es obra de Nobushige Hosumi, este término. O se sabe que el término minpo, derecho civil, fue acuñado por Mamichi Tsuda. O sea, se sabe incluso en muchos de los casos quién fue el creador del término y se puede hasta ver su foto, porque estamos hablando de 1870 y algo. Este, por ejemplo, este señor es Erinsho Mitsukuri, que acuñó varios de esos términos. O Nobushige Hosumi, uno de los tres padres del código civil. O, como decía antes, Mamichi Tsuda. Eran todos ellos intelectuales y se sabe incluso, como digo, quiénes fueron esas personas, ¿verdad? Hay muchos más, pero sobre todo estos tres eran famosos, que hicieron más que una labor de traducción, una labor de creación del lenguaje jurídico. Y la segunda nota que caracterizó a este proceso es la urgencia. Una frase que pueda resumir mucho el proceso es una frase esta que le dijo el entonces equivalente al ministro de justicia japonés, se llamaba Shinpei Eto. A Erinsho Mitsukuri, justamente cuando estaba traduciendo, intentando el pobre, traducir el código civil francés y el penal al japonés, estaba sufriendo mucho, y le dijo algo así como, ya somos conscientes de que la traducción errónea va a ser inevitable, así que simplemente limitémonos a traducir rápido. Traduzcamos rápido, aunque sea mal, porque tenemos que tener un ordenamiento acorde y equiparable al de las potencias extranjeras en el menor tiempo posible. Ese fue el lema, digamos, que marcó este proceso. Traduzcamos rápido e incorporemos esos sistemas occidentales al nuestro, aunque sea a base de traducciones plagadas de errores. Entonces, bueno, pues esta filosofía, digamos, de modernización rápida y traumática del ordenamiento jurídico japonés conllevó a menudo que la traducción pues fuera errónea y la incorporación incompleta y además sin adaptar convenientemente las legislaciones occidentales que estaban copiando a la idiosincrasia de la sociedad a la que debían servir, que era la japonesa, claro. Y, bueno, aquí lo que pone es que al principio lo que hicieron los japoneses fue copiar sobre todo el derecho de Europa occidental, ¿verdad? Especialmente el alemán y el francés, como decía. Y después ya, mucho después, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que recibieron fue más una influencia del derecho angloamericano, del derecho sobre todo norteamericano. Esa fue la influencia especial que recibió el derecho japonés en su formación moderna. Y en una primera etapa hubo una suerte de lucha, había antagonismo entre escuelas jurídicas japonesas de la época, algunas de las cuales abogaban por la incorporación más del derecho francés y otras por el derecho angloamericano. Y eso derivó en que algunas de las leyes que se estaban preparando, como el Código Civil de Inspiración Francesa, que preparó Boissonat, un jurista francés invitado a Japón, no llegaran a ver la luz, porque hubo una confrontación entre escuelas jurídicas en aquella época incipientes, ¿verdad? Las escuelas jurídicas niponas eran antagonistas. Y ese fue el germen, digamos, de ese proceso de importación del derecho. Una traducción deficiente, una copia mala y una desigual asimilación, ¿verdad?, de las instituciones y las normas. Y esa insuficiente, también, labor de adaptación fue la que hizo que muchas de las instituciones que estaban copiando, pues, no encontraran más riesgo. Es decir, no llegaron a arraigar en la mentalidad japonesa porque no estaban presentes ya antes de su importación. Entonces, por resumir, por no alargarme mucho en esta materia, podemos decir que ese proceso de importación, entrecomillada, verdad, del derecho extranjero, llevo primero a ese estudio de los ordenamientos extranjeros en Japón, a una traducción, a menudo deficiente y a una copia, a esa desigual asimilación a la que me refería. Algunas instituciones encontraron arraigo, otras no. Y, por último, a una insuficiente labor de adaptación que llevó, a su vez, aunque no lo ponga aquí, a una falta de arraigo. Es decir, los japoneses, ya en aquella época, incorporaron la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales. Pero lo cierto es que la institución no arraigo y hoy por hoy sigue sin arraigar. Los japoneses no otorgan capitulaciones matrimoniales. Ni testamento, tampoco. Siguen sin testar. Son instituciones que no arraigaron mucho. Después sí. Después, lo que decíamos, esa falta de aceptación social que conlleva una falta de uso de muchas de esas regulaciones e instituciones, y es una falta de uso que permite hoy en día. Como decía, las capitulaciones o los testamentos son dos ejemplos. Después, con la ocupación norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, bajo el dominio del General Headquarters, como saben, se gestó la Constitución nueva japonesa del 46, que entró en el 47. Y entonces fue inevitable que entrara también la influencia del derecho angloamericano, bajo la ocupación estadounidense. Y entonces, lo que ocurrió fue, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, que el derecho japonés de inspiración centroeuropea, sobre todo francesa y alemana, pero también italiana y canadiense e incluso española, porque se tomó también como referencia el Código Civil Español, pues ese derecho, sobre todo de inspiración centroeuropea, se americanizara, recibirá una influencia, sobre todo norteamericana. El derecho norteamericano obligó a cambiar la Constitución y a incorporar principios constitucionales de dignidad individual, de necesaria equiparación entre ambos sexos, y eso llevó, por ejemplo, a una reforma radical del derecho de familia. Hubo que suprimir la primogenitura y la varonía como elementos que había antes arraigados en el derecho civil de familia, por ejemplo. Y muchas otras regulaciones hubieron de ser adaptadas a la nueva Constitución, que era de fuerte inspiración norteamericana. Este es el primer ámbito en el que se plasma la influencia angloamericana, el derecho constitucional, pero no solo él, también el mercantil, sobre todo el societario, el bursátil, las normas antimonopolio, fueron objeto de una profunda reforma de inspiración también norteamericana. Y también el derecho procesal penal, las garantías del detenido y del acusado se reforzaron y el proceso penal se impernó de una suerte de garantías de proveniencia en su mayor parte norteamericana. Y también lo que decía, el derecho de familia y el derecho de sucesiones, la materia hereditaria, hubo de adaptarse a esos principios de unidad individual e igualdad entre sexos que promulgaba la Constitución, la Constitución nueva japonesa. Y después de esto, lo que nos encontramos es que el derecho japonés, por su conformación en el moderno, es una suerte de crisol de derechos, una suerte de fruto del derecho comparado que es capaz de integrar de un modo bastante armónico elementos que aquí en Europa se suelen considerar antagónicos y reconciliables, elementos del derecho continental europeo y del angloamericano que en Japón pues coexisten. Aquí en Europa solemos pensar que el derecho angloamericano lleva su ruta y su existencia y el nuestro, el continental europeo lleva la suya y generalmente no coexisten en nada. No se me ocurre, algo habrá, ¿no? Seguramente en el derecho español de derecho angloamericano, pero ahora mismo no se me ocurre el qué. Algunas cositas están viniendo de Estados Unidos, pero de nada te voy a decir que sean a un derecho angloamericano. Por ejemplo, la orden de protección en materia de violencia de género, esas órdenes de alejamiento, suelen ser de inspiración norteamericana, pero también ademana. Entonces, no hay mucho de influencia angloamericana en el derecho español, pero sí lo hay en el derecho japonés. Y esos elementos coexisten armónica y pacíficamente con los del derecho continental europeo. Si resumimos las influencias históricas que recibió el derecho japonés, en primer lugar encontraremos las de China, claro, ¿no? Del Erichirio Seido, que era un derecho, pues eso, casi feudal también, y que era sobre todo administrativo y penal. Pero después, abandonando esa familia china para incorporarse a la europea, como decíamos, del huapón Kansai al huapón Yosai, abandonemos la inspiración china para mantener el espíritu japonés, mantengamos el espíritu japonés, pero con inspiración y con talento occidental. Cuando pasaron a esta idea, copiaron sobre todo el derecho continental europeo al que antes refería. Y después de esto, está la Segunda Guerra Mundial, el estadounidense. Bueno, ¿y después de esto? ¿Y después del estadounidense? Ahí entramos ya en la conformación de un derecho propio. Desde finales de los años 50 y principios de los 60, Japón, que como decía, era capaz de integrar armónicamente ese derecho continental europeo con muchas figuras del Anglo-American Law, empieza a conformar su derecho propio, entendiendo por tal un derecho, digamos, eso, un ius niponicum, que es lo que decía yo en el título, ¿no? Un derecho japonés hecho en lengua japonesa no traducido, desarrollado en Japón por juristas japoneses y, sobre todo, para japoneses. Un derecho japonés hecho en Japón en lengua japonesa por japoneses y para japoneses, entendiendo por para japoneses para dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad japonesa, que a lo mejor no son los mismos que los que tenemos los españoles, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que ahí tienen muchos terremotos y a lo mejor tienen que tener una legislación específica para afrontar ese problema que en España no tenemos, tanto en materia constructiva, en materia arquitectónica, como en materia de seguros y en muchas otras materias. O tienen muchas aguas termales. No sé si lo saben, pero Japón es un país de mucho termalismo. Entonces, tienen que tener una regulación específica de las aguas subterráneas, termales, no solo por su valor económico, sino por muchas otras razones. Ellos empiezan a conformar su derecho autóctono. Lo que ocurre es que, para hacerlo, siguen mirando mucho al exterior. Siguen informándose y conociendo mucha legislación extranjera, de modo que el derecho japonés moderno, el propio, también es en gran parte muy fruto del derecho comparado. Pero, es decir, Japón ya no copia. Japón ya se inspira, conoce la legislación extranjera, aunque sea a menudo para desecharla, para decir, esto no me vale, esto no me interesa. Siguen mirando al exterior, pero ya no importan normas. En muy poca medida importan normas. Ya genera su derecho propio. Y eso sí que me lleva al título de la componencia, que es, vale, y entonces, ¿dónde encontramos ese derecho japonés más propio? ¿Dónde está el yus nipponimum, el derecho japonés autóctono? Bueno, pues como les avanzaba ya, Japón, a partir de los años 60, deja de copiar por obligación, que era lo que pasó desde Meiji hasta entonces, a estudiar las normas extranjeras, pero por devoción. Porque, para conformar mi norma japonesa sobre esta materia, deseo conocer primero qué ordenamientos extranjeros han abordado esta materia y cómo lo han hecho. Así que, al principio, los japoneses generaron su derecho sirviéndose del derecho comparado como herramienta por obligación, por necesidad, por esa necesidad de modernizarse a toda prisa. Sin embargo, a partir de los años 60, lo hacen ya no por necesidad, sino porque consideran que el derecho comparado es una herramienta muy útil para generar tus propias normas, aunque solo sea para desecharlas, como decía antes, y no copian ya directamente, o copian muy poco, vamos a decirlo así. Japón ya conforma su derecho autóctono desde los años 60, como decía, generado por y para japoneses. Y, además, sigue siendo mixto. Ya Japón no se embarca... Es decir, si a alguien le preguntan si el derecho japonés actual es continental o anglosajón, dirán que generalmente es continental. Y yo estaré de acuerdo con esa apreciación, es que es más bien continental. Pero no del todo. Tiene mucho más de anglosajón que el resto de los ordenamientos europeos. Es un derecho más bien mixto, en el que predomina lo continental, pero no en tanta medida como en Europa Occidental, en Europa Central. Es un ordenamiento que yo me tengo que calificar de mixto, porque incorpora elementos de otros ordenamientos y no tiene ningún tipo de refreno o de cortapisa a la hora de incorporar elementos del Anglo American Law. Y, además, es muy ecléctico, muy integrador. O sea, hace que esas instituciones no choquen. Pueden coexistir tranquilamente en una misma norma elementos del derecho angloamericano y del continental, porque el legislador japonés es capaz de integrarlos. Nobushige Hozumi dijo, cuando presentaron el Código Civil japonés, su primera versión, que aquello era fruto del derecho comparado. Y era verdad, lo habían hecho a base de coger instituciones de aquí y de allá. Era claramente un fruto del derecho comparado. Pero yo extrapolaría esa afirmación al resto del ordenamiento japonés. Es que el ordenamiento jurídico japonés, que no es el Código Civil, es en su mayor parte también un fruto del derecho comparado. Lo es. Porque siguen construyendo su derecho mirando mucho al exterior. Entonces, como digo, esto lo dijo Hozumi del Código Civil japonés, pero esa está parable al resto del ordenamiento. Y, además, ha evolucionado. Se ha hecho un derecho moderno, avanzado y vanguardista en muchos campos. Y ha evolucionado hasta adquirir una carta de naturaleza propia, una idiosincrasia peculiar, que permite hablar ya de un auténtico yus nipónico. Existe un derecho japonés. Ya no es un derecho japonés de inspiración germánica, o francesa, o norteamericana. No es japonés. Y les anticipo desde ya, aunque lo vamos a ver más adelante, que, además, se exporta. Ese derecho japonés se exporta a otros sitios de Asia y, bueno, a otras partes del mundo, en definitiva. Porque ya es un referente, a su vez. No solamente es moderno, avanzado y vanguardista, sino que es referente. Bueno, entonces, esa evolución que le ha llevado a adquirir carta de naturaleza, como decía, que hace que ya sea un derecho propio, se plasma, sobre todo, en el hecho de que se mantienen figuras jurídicas autóctonas, que han sido reformadas, etc., pero subsisten en el derecho japonés y en la creación de otras figuras propias que son específicamente japonesas. Algunas de ellas son, esto no, por ejemplo, el tocuecho en cosa, que es una cosa que no tenemos en España y que quizá podríamos importar, que es la persona que, por haber tenido una especial relación con el causante, con el fallecido, puede tener derecho a la herencia, aunque no sea heredero legal. Es decir, descartados los herederos legales, antes de que herede el Estado, mejor que herede, en todo o en parte, esto es a discreción del juez, una persona que haya tenido una especial relación de afectividad con el causante. Por ejemplo, una pareja de hecho. En Japón tienen parejas de hecho desde hace mucho más tiempo que en España y están, en cierto modo, reguladas porque el legislador ya en la época de Meiji se dio cuenta de que había que regularlas de algún modo y que si no se regulaban alguna, por ejemplo, la esposa de hecho quedaba desprotegida. Y entonces se generaron algunas figuras jurídicas como esta, estas de los años 60, del año 62 creo, para intentar paliar algunas desigualdades que se producían, por ejemplo, en el caso de disolución de una pareja de hecho, pero no por divorcio, digamos, de hecho, sino por fallecimiento de uno de los dos miembros. Entonces, la viuda, digamos, entre comillas, porque no estaba casada, la verdad, esa pareja de hecho quedaba desprotegida y se instauró esta figura que lleva ya 60 años arraigada en Japón y que en España, por ejemplo, no tenemos. O el Kiyobun o también la posibilidad de que el juez dé una porción hereditaria a aquel de los herederos que haya demostrado haberse dedicado especialmente a los cuidados y asistencia del fallecido, del causante, por ejemplo, atenderlo en su enfermedad en los últimos años. Imaginemos que hay tres herederos, tres hijos de una señora que ha fallecido, pero uno de ellos es el que se ha dedicado especialmente a cuidar de ella en los últimos años de su vida y a convivir con ella y atenderla. Pues puede ocurrir que el juez le dé un mayor porcentaje en la herencia por esa razón. Esto en España no se admite, hoy por hoy, y en Japón existe y está contemplado como figura jurídica específica y, por qué no, extrapolable o exportable a ordenamientos jurídicos occidentales. En España, desde luego, esto no existe. O el Kyogirikon, el divorcio de mutuo acuerdo pero extrajudicial. Esto en España ya existe. El divorcio extrajudicial, perdón, de mutuo acuerdo existe desde hace mucho, pero siempre era judicial. Sin embargo, en Japón existe el divorcio de mutuo acuerdo extrajudicial, sin necesidad de pasar por un juez. Ahora en España también, pero desde 2015. O sea, hace muy poquito que existe el divorcio notarial. O el NAYEN, que son las uniones de hecho, a las que antes me refería, que tienen un tratamiento jurídico peculiar en Japón. En España también tenemos ahora la ley de parejas de hecho. Pero en Japón se distingue entre NAYEN y Jijitsukon. O sea, parejas de hecho conscientes de que son parejas de hecho. O los, por así decirlo, matrimonios no registrados, que era lo que se consideraban los NAYEN. Y que poquito a poco fueron teniendo una regulación específica, precisamente para pariar los problemas derivados de las rupturas de esas uniones de hecho. que vienen de antaña. O una figura muy chocante que no tenemos en España, que es la adopción de mayores. Se llama en japonés Seineinsha Yoshiengumi. Este Seineinsha Yoshiengumi es una figura que al jurista occidental le choca mucho, porque es la posibilidad de adoptar a personas adultas mayores de edad que incluso pueden estar casadas. En fin, tienen esas figuras propias y muchas más, esto es un pequeño ejemplo, que no es que sean especialmente vanguardia, pero que podrían ser referentes. Bueno, ¿y en qué es vanguardia Japón? Jurídicamente hablando, ¿qué referentes tiene Japón? ¿Y cuáles de ellos podrían ser exportables? ¿Dónde está ese yus nipónicum? Pues verán, por ejemplo, estos que pongo aquí son algunos ejemplos de regulaciones japonesas que se han anticipado a España. Es decir, ¿en qué materias podemos decir, con Argentina no me voy a hablar, perdónenme porque no conozco tanto el derecho argentino, pero en qué materias Japón se ha puesto las pilas, por así decirlo, y ha tomado la delantera a España? Por ejemplo, la posibilidad de emitir orden de protección o orden de alejamiento en España es de 2003. Ya hace años que existe esa posibilidad, pero Japón se nos anticipó y es de 2001. En 2001 ya existía esa posibilidad que había incorporado el legislador japonés. Entonces, el juez japonés podía emitir esa orden de protección dos años antes que en España. O, por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas que en España se implantó en 2010, en tanto que en Japón es del año 70. Aquí nos sacan 40 años de ventaja. Japón es el primer país del mundo en instaurar el delito ambiental, el primero, por encima de Alemania. Alemania generalmente es la vanguardia en muchos ámbitos jurídicos y especialmente en derecho penal. También España admira mucho a Alemania en derecho penal. La gente de aquí, de la Universidad de Zaragoza, del Departamento del Derecho Penal de la Facultad de Derecho, viaja mucho a Alemania y casi todos hablan alemán porque hacen estancias de investigación en universidades alemanas porque son la vanguardia del derecho penal. Bueno, pues la idea de castigar penalmente, no administrativamente, las agresiones más fuertes contra el medio ambiente en vía penal, como digo, no en vía administrativa, la incorporó por primera vez un país en el mundo y fue Japón, ese país, ¿verdad? Por delante de Alemania que lo hizo en el año 80. Alemania también es de los pioneros, pero tardó 10 años. En contra de esto se puede decir que a Japón no le quedó más remedio porque Japón tuvo muchos problemas medioambientales, graves, es decir, agresiones contra el medioambiente que causaron muchas pérdidas humanas y muchas enfermedades, ¿no? Las enfermedades de Minamata, de Itai Itai, el asma de Yoktaichi, una serie de vertidos contaminantes causaron mucho daño al medioambiente y por ende a las personas. Si había vertidos de Aetil Mercurio que iban a parar al pescado y al marisco, la gente ribereña que luego comía ese pescado y ese marisco se intoxicaba, etcétera, y Japón se dio cuenta de que aquello era gravísimo y de que tenían que castigar penalmente ese tipo de agresiones. Y desarrolló su legislación al margen de todo el mundo, sin poner tomar como referencia a nadie, porque no había ninguna referencia de delito ambiental en el mundo, y desarrolló su legislación en el año 70. España, 13 años después, en 1983. O el divorcio extrajudicial de mutuo acuerdo, que en Japón es de 1898 y en España, como les decía, de 2015. O el maltrato animal. En España se incorporó como falta, o sea, como delito muy leve, digamos, en 1995. Ya ha llovido. Pero es que Japón lo tiene instaurado como delito desde el año 73. En España, como delito, delito desde el 2003. Pero como falta, en el 95. Entonces, nos llevan una gran delantera en este ámbito. ¿Saben qué es esto? La responsabilidad civil objetiva derivada de accidente con vehículo motor. En japonés esto se llama mukashitsusekinin o mukashitsusekininron. Ellos le llaman responsabilidad sin culpa. Sin culpa ni dolo, surge la obligación de resarcir. En España también. En todos los países del entorno civilizado que conozco, claro. Si una persona atropella a otra, la culpa siempre es el conducto. Por el hecho de que maneja un vehículo peligroso. Esta teoría de la responsabilidad objetiva, decimos en España, en Japón dicen sin culpa. Se instaló ya en España en el año 62, por ley. Pero es que en Japón se hizo siete años antes. Ya tenían este tipo de construcción jurídica. Supongo que en este caso fue importada, o semi-importada, ¿verdad? Estamos hablando del año 55. Pero el caso es que se nos anticiparon. Y no había, en el año 55, en España, un atropellado tenía que probar la responsabilidad del conductor. En Japón no. Se presumía. En España no se presumía hasta el año 62. O, por ejemplo, la legislación para la promoción de la igualdad efectiva en la contratación entre hombres y mujeres, que en Japón es del año 72 y en España es del 2007, nada menos. Bueno, pues son ejemplos de ámbitos en los que Japón nos tomó la delantera. Y es uno de estos referentes exportables. ¿Japón exporta su derecho? Pues vean, como les decía al principio, los japoneses, ya en Meiji, construyeron su terminología jurídica con ideogramas chinos. O sea, Japón no tenía ideogramas chinos, los importó de China, ¿verdad? Y con eso construyó su lenguaje escrito. Pero hay un fenómeno muy curioso y es ese que les decía de acuñación de términos jurídicos por parte de los oriuditos japoneses que viajaron a Europa. Y esa creación de terminología jurídica luego se ha reexportado a la esfera cultural del kanji, que son las chinas, vamos a decir, lo que hoy es China, Taiwán, Hong Kong, Macau, etcétera, Singapur, Corea del Sur, también Corea del Norte, Vietnam e incluso Mongolia. Porque esa terminología japonesa, aunque los conceptos sean de origen centroeuropeo, sobre todo, los términos no, los términos fueron creados por japoneses. Por eso, cuando los chinos o los coreanos se decidieron a modernizar su derecho, importando también los conceptos occidentales, lo que hicieron fue mirar el vocabulario japonés. Porque, viéndolo, viendo los ideogramas de un modo intuitivo, se puede percibir también qué transmite esa palabra, qué idea transmite, ¿no? No en vano son ideogramas. Y es un mérito muy grande que hay que reconocer aquellos orinitos de la época que no solamente alcanzaron a comprender los conceptos jurídicos del derecho alemán o el francés o el italiano, sino que, además, inventaron un vocablo con ideogramas para trasladarlos al ordenamiento japonés y que resultarán comprensibles para los estudiosos, los incipientes, ¿verdad?, juristas de la época, que empezaban a estudiar el derecho, el derecho europeo. Es un mérito muy, muy importante. El otro día estaba poniendo un artículo de una profesora que se llama Sakane, que habla sobre esto, ¿no?, sobre la reexportación de la terminología jurídica desde el japonés al chino. Eso ha hecho que ahora la mayoría de los términos jurídicos del chino provengan del japonés. Y del coreano también. Y, además, no solo eso, sino que el Código Civil japonés influyó en muchos otros códigos de la zona, sobre todo Corea y Taiwán. Ya saben que en aquella época Corea y Taiwán estaban ocupados por Japón. Pero, claro, eso dejó también la impronta del Código Civil japonés en otros códigos asiáticos, que la han mantenido con esas otras, es decir, en Corea y Taiwán, esa impronta del Código Civil japonés ha quedado. Entonces, ha habido una influencia no solo en terminología jurídica, sino directamente en los códigos asiáticos, que han sido influidos por el japonés. Y es una prueba más que pone de manifiesto que Japón fue pionero en Asia en este ámbito. Y no solo se dedicó a estudiar y a aprender y a mejorar su derecho, sino que, además, influyó luego en otros derechos de la región, en otros derechos asiáticos. Y, además, ha sido una influencia inspiradora de muchas regulaciones asiáticas. Un ejemplo, por ejemplo, es la Ley Coreana de Menores, que tomó correo en referencia a la japonesa de diez años antes. La ley japonesa es del año 48 y la coreana de 58. Y es evidente que se inspiró, es decir, los coreanos ya más que mirar a Alemania o a Francia o a Inglaterra, miraban a Japón, porque les era más fácil importar la legislación japonesa y adaptarla que la alemana o la francesa. Y no solo eso, sino que, pasada esta época, Japón también ayuda mucho a países en vías de desarrollo a renovar y a mejorar su derecho. Un par de ejemplos lo tenemos en Vietnam y en Camboya. Esto lo que prueba es que el derecho japonés se ha constituido el mismo. Después de adquirir esa Carta de Naturaleza, ¿verdad?, a la que a mí me refería, es fuente, ¿verdad?, informadora e inspiradora de otras legislaciones. Siempre, o generalmente, en todo el entorno regional asiático, pero ayuda a otros países a establecer y a mejorar su derecho. Y, por ende, también a mejorarlo, claro, no solamente es cuestión de renovarlo. Seguramente, ustedes ya lo saben, pero Japón tiene programas de ayuda al desarrollo, sobre todo tecnológico, en el ámbito de la agricultura, instauración de sistemas de regadío o de mecanización de labores agrícolas, de instauración de ferrocarriles, de tecnología de todo tipo. Pero, también, de ayuda al desarrollo jurídico. Y hay una cita que me ha interesado mucho de un profesor que se llama Tsuneo Matsumoto, de la Universidad de Hirotsubashi, que dice que la historia jurídica de Japón, aquí la tienen, pasó, en su inicio, ¿verdad?, por la introducción en Meiji del sistema jurídico de Europa Occidental y su posterior asimilación y uso como propio. Pero, como resultado de eso, de esa asimilación, Japón, hoy por hoy, brinda asistencia al desarrollo de otros sistemas jurídicos sobre la base de su propia experiencia. Es decir, Japón importó el sistema jurídico, los sistemas jurídicos, mejor dicho, de Europa Occidental, utilizando como herramienta el derecho comparado y ahora utiliza esa misma herramienta del derecho comparado para ayudar al desarrollo de otros sistemas jurídicos asiáticos. Está exportando su sistema local del mismo modo que antaño lo importó él. Y la Carta Oficial de Asistencia al Desarrollo de Japón incluye, como los decía, como uno de sus objetivos de prestación de asistencia técnica, pues no solo, ¿verdad?, la robótica o la mecanización o la medicina, sino el desarrollo de los sistemas jurídicos de los países receptores. Porque son conscientes de que solo con un sistema jurídico fiable, con un sistema jurídico confiable, que dé seguridad jurídica y que sea justo y que tenga fijeza, ¿verdad?, se puede aspirar a una alta democratización y a un alto nivel de desarrollo y de igualdad. Y esa realización de estudios comparativos que al principio tuvieron que hacer de modo obligado, eso que les decía, ¿verdad?, de la copia por obligación al estudio por devoción, que les decía antes, ¿no? Esa realización de estudios comparativos y esa modificación de modelos, tanto del derecho continental europeo como del common law, es la tradicional técnica jurídica japonesa que ha hecho que sus expertos estén especialmente cualificados para asesorar a otros países, especialmente asépticos, a que hagan lo mismo. Es decir, Japón le dice a Vietnam o a Camboya, mirad nuestro derecho, pero haced lo que hicimos nosotros, informaros, o sea, adquirir información, sobre todo de sistemas jurídicos extranjeros, coged lo que interese y desechad lo que no. O sea, utilizar el derecho comparado como herramienta. Y en este sentido, Japón está asesorando a otros países asiáticos para que mejoren su derecho del mismo modo, con la misma técnica jurídica con la que ellos lo hicieron, que no es otra que el derecho comparado. Bueno, ¿y en la práctica esto en qué se traduce? Pues, verán, por ejemplo, consciente, ¿verdad?, de los éxitos que había tenido la ayuda al desarrollo que había prestado Japón al sistema jurídico de Vietnam, Camboya decidió solicitar ayuda también a Japón para rehacer el suyo, porque seguramente saben que, después de los quemeres rojos, pues, con el régimen de Pol Pot, Camboya quedó devastada, hubo un genocidio, ¿verdad?, y en ese genocidio fueron aliquiadas muchas personas, como es obvio, y entre ellas muchos juristas. Y Camboya quedó desprovista de leyes y de personas, eran las expertas en leyes. O sea, muchos abogados, muchos jueces fueron asesinados y ese genocidio del régimen de Pol Pot acabó con todo sumiendo a Camboya en una oscuridad tremenda y también en una oscuridad tremenda jurídica. Y en esas circunstancias, la ONU, pues, instaló unos programas de ayuda al desarrollo que pretendía que Camboya desarrollara otra vez su legislación al margen de la dictatorial del régimen de los quemeres rojos. Y, entonces, lo que hicieron fue, lo primero de todo, crear un código penal, ¿verdad?, para dar una cierta seguridad jurídica y para mantener el orden público nacional interno. Y, en el año 99, Japón, atendiendo a esta solicitud de ayuda de Camboya, se decidió a intentar ayudar a Camboya a hacer un código civil y una ley de enjuiciamiento civil camboyanas que tuvieran como inspiración las normas japonesas y también otras normas para modernizar o renovar el ordenamiento jurídico después del régimen de Pol Pot. Y la existencia de Japón adoptó un enfoque, digamos, que lo que pretendía era, sobre todo, colaborar con las autoridades camboyanas, con los juristas, un poquito de verdad que hubiera camboyanos, para intentar ofrecerles apoyo no solo a la hora de construir leyes, sino a la hora de democratizar el país y que esas leyes servirán para dar seguridad jurídica y conseguir altos niveles de desarrollo, no solo económico, sino también desarrollo en valores, digamos, democráticos, de igualdad, etcétera, etcétera. Además, Camboya es un país muy curioso porque tiene una sociedad que, al igual que la japonesa, prefiere los mecanismos informales y extrajudiciales de resolución de controversias que los jurídicos. Es decir, Japón tiene un montón de sistemas jurídicos, un elenco tremendo, ¿verdad?, de mecanismos para la solución de controversias, de modo contencioso, digamos, pero suelen reusarlos porque prefieren acudir a los ADR, a los Alternative Dispute Resolution, a los métodos extrajudiciales de solución de controversias que les permitan alcanzar una conciliación extrajudicial. Y en Camboya pasa lo mismo. En Camboya hay una suerte de oferta amplia de derechos, ¿verdad?, de tribunales, colegios, abogados, etcétera, pero ellos, por así decirlo, hay falta de demanda. Ellos intentan que sea un hombre bueno, una autoridad, por ejemplo, el alcalde del pueblo, una figura jurídica, perdón, quería decir religiosa, una figura, el hombre bueno que decimos aquí en España, ¿verdad?, un mediador que pueda ayudarles a resolver la contraria. O sea, y en Japón, pues, para ayudar a esto, en el año 1927 se creó un grupo de trabajo que empezó a preparar ese borrador de ley de enjuiciamiento civil en el año 1928, y lo que hicieron fue, sobre todo, colaborar con los juristas camboyanos para la terminología. Y al final se decidió mantener la terminología gemer en paralelo con la traducción más o menos acertada de la terminología jurídica japonesa. Y de este modo construyó Camboya sus modernas leyes camboyanas, que lo que hizo fue, básicamente, intentar adoptar también la metodología del análisis jurídico comparado, ¿verdad?, a la lengua camboyana. Y tomar en cuenta, como decía, tomar como referencia no solo a Japón, sino a los principales sistemas jurídicos del mundo. Entonces, en definitiva, y por resumir, lo que está haciendo Japón es prestar asistencia jurídica, prestar asistencia al desarrollo en el ámbito jurídico y, además, hacerlo sobre la base del derecho comparado. Y el equipo japonés decía, en un informe que leí, que uno de los principales desafíos que tuvo que acometer era demostrar a los camboyanos el vínculo, ese causal, que existe entre el marco legislativo eficiente, ¿verdad?, y justo, con unas instituciones claras, ¿verdad?, predecibles y estables, ese vínculo existente entre ello y el hecho de alcanzar esos altos niveles de desarrollo económico que quería Camboya. Económico y de democratización. Y, después de 12 años de ardua la vol, pues, se consiguió que el Código Civil entrara en vigor en 2011 y la de un Código Civil Camboyana en 2007, con la ayuda, como digo, de la asistencia de Japón. Pero no solo Vietnam y Camboya, también Indonesia, Filipinas y Malasia están recibiendo asistencia de Japón al desarrollo en materia jurídica. Por ejemplo, para cuestiones de justicia penal, Japón apoya, con capacitación y con seminarios, a profesionales en justicia penal de países en desarrollo de Asia-Pacífico a través de un instituto, que es el UNAFEI, que es el Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en Asia y Lejano Oriente. O también, brinda apoyo económico para financiar las cuentas nacionales de algunos gobiernos que permitan el desarrollo de las instituciones. Es decir, no nos engañemos para funcionar, no basta con tener leyes y con tener instituciones, hace falta economía que las sostenga y que permita que funcionen. Bueno, pues Japón también brinda apoyo económico para esas instituciones, por ejemplo, para la policía, para que puedan hacerse investigaciones en condiciones de eficiencia razonable. Japón brinda también apoyo económico a estos gobiernos. O capacitación técnica. Por ejemplo, capacitación técnica de autoridades policiales. Imaginemos que no están desarrollados a la hora de hacer pruebas de ADN o de toma de huellas dactilares. Entonces, Japón, digamos, que brinda también su tecnología en estos ámbitos para que países como Indonesia o Filipinas puedan mejorar sus estándares policiales a la hora de acometer investigaciones policiales que luego puedan ser utilizadas como prueba en juicios. Son ámbitos en los que también está cooperando Japón. También exporta su derecho. Es decir, no hay solo una cooperación civil, sino también penal, judicial, judicial e incluso económica en estos ámbitos. Bueno, ¿y qué más referentes podrían ser exportables o trasladables para nosotros? Pues hay muchos. Entonces, no sé cómo voy de tiempo para extenderme en cada uno de ellos. Profesora Onaja, ¿qué tal voy? Sí, sí, no. Hay unos minutos más ahí, pero ya estamos. Vale, pues entonces voy rápido, porque voy a esbozarlos y luego, si ustedes quieren, me detengo en cualquiera de ellos. Este se lo anticipaba antes. Entonces, en Japón, España es un país muy desarrollado en materia de legislación de aguas. No sé si lo saben, pero hay además mucha cooperación con Argentina. Hay un grupo que se llama Agudema, de la Universidad de Zaragoza, que colabora mucho con universidades allí en Mendoza y en otras universidades argentinas en Buenos Aires también, porque España tiene una legislación muy desarrollada en materia de aguas. Pero en materia de aguas termales y subterráneas, Japón está muy desarrollado, porque tienen problemas de aguas subterráneas y tienen legislación propia y específica en esta materia. En Japón hay una palabra, un término para decir agua caliente. Agua caliente en japonés se dice yu. Solo yu, porque para nosotros el agua es agua y puede estar fría o caliente. Para los japoneses, mizu, el agua es agua esencialmente fría. El agua caliente es yu. ¿Por qué tienen un término específico para esto? Porque está en la naturaleza. Es que en la naturaleza existe el agua caliente. En Japón encontrar agua caliente es cuestión de excavar a suficiente profundidad. Se puede encontrar casi en cualquier parte. Y tienen que tener normas para regularla, porque tiene un contenido económico importante, ya que se puede explotar para balnearios y para muchas otras aplicaciones medicinales, etc. Entonces tienen una legislación con una peculiar construcción transversal que en España no encaja, pero es muy curiosa porque no es una ley administrativa o civil o penal. Es una ley sobre aguas termales que tiene aspectos civiles sobre la propiedad, mercantiles, administrativos y penales incluso. Es una ley muy curiosa. También están desarrollados en paliación de efectos de catástrofes. Por ejemplo, tienen seguros de seguimos desde el año 66. Un seguro muy peculiar, que si quieren luego les comentaré. Un seguro que es transversal también y homologado para todo el Estado. Es decir, es un seguro que operan de modo conjunto el gobierno y las aseguradoras del ramo de danos. Y que tiene que estar vinculado necesariamente al de incendios. Y permite asegurar un riesgo que es el seísmo que ningún país asegura, excepto Japón, porque tiene muchos precisamente. Y solo permite asegurar hasta un máximo del 50% del valor del asegurado para incendios. Pero es un seguro muy curioso y que existe desde hace casi 60 años. Las uniones de hecho. Las normas para intentar paliar la situación del miembro más desfavorecido en caso de ruptura. Que es algo que en España se empieza a contemplar ahora muy tímidamente en algunas legislaciones autonómicas. Como la catalana y en menor parte la aragonesa. En Japón ya han previsto eso hace más de 100 años. Si una unión de hecho se rompe, por ejemplo, por fallecimiento del varón, la esposa de hecho queda muy desprotegida, a menudo. Y queda, por así decirlo, desheredada de facto. Entonces, para intentar paliar estas consecuencias, Japón tiene regulaciones que pueden resultar exportables. Y las tiene desde la época de Meiji y de Taisho. Hablamos del año 1912. Prevención del suicidio. Esto es un problema grave, sobre todo juvenil. No sé si lo saben, pero una de las principales causas de mortandad infantil entre los, digamos, juvenil, vamos a decir, entre los 12 y los 39 años, es el suicidio. En Japón los jóvenes ya no mueren por accidente ni por enfermedad, porque tienen buena seguridad y tienen buena medicina y buena alimentación y buena seguridad social. Mueren muchos jóvenes por suicidio y tienen leyes de prevención del suicidio que están resultando eficaces y que otros países como Corea las copian. Y pueden ser referentes exportables. Ojalá no nos haga falta, ¿verdad?, pero podrían serlo. El divorcio estatal judicial, de mucho acuerdo al que antes me refería, tiene una regulación japonesa procesal que en España hemos importado, no hemos importado de Japón, ¿verdad?, pero hemos adoptado hace muy poco tiempo. O la tutela voluntaria, ¿no?, lo que aquí en España llamamos de la acción voluntaria de la tutela, muy ligada al envejecimiento poblacional. Se trata de prevenir las futuras consecuencias de un deterioro mental. Yo tengo 75 años, no los tengo, digamos, es un suponer, y previo que mi capacidad cognitiva y volitiva va a estar muy deteriorada, ya que a unos años por ahí tengo al tema. Entonces, voy a dejar ya programado quién quiero que me tutele en caso de que yo pierda esa capacidad mental en el futuro como es previsible. Se puede hacer una suerte de delación voluntaria de la tutela, tanto en Japón como en España. Protección del medio ambiente. Japón es un país que protege mucho el medio ambiente. Entonces, tiene una suerte de regulación medioambiental muy potente y muy exportable, muy extrapolable en muchos ámbitos. Entonces, no me voy a referir en detalle, pero tiene muchas normas medioambientales que pueden ser extrapolables. Y yo le referiría a tres, muy rápidamente también, que creo que son de las más extrapolables. Una de ellas es la que les decía antes, que es el delito de maltrato animal, que en Japón existe desde el año 73. En esta ley, ¿no? Tiene un nombre un poco largo, pero... Una ley del año, como digo, 73, que ya castiga como delito el maltrato animal y que ha sido objeto de revisión en 2013 y 2019. No crean que la dejan sin actualizar. Y obliga, entre todas cosas, a llevar microchips a los perros y a los gatos para poder ser identificados. Que no se puedan vender animales de menos de 56 días. Tiene sanciones por venta ilegal y maltrato o muerte que eran de hasta dos años de prisión y han sido elevadas hasta cinco años de prisión. Y multa de hasta cinco millones de yenes, esos son unos 38.000 euros. No sé cuántos son dólares, pero más de 40.000 dólares de multa. Tiene un problema, y es determinar las categorías animales o objeto de protección, que es el mismo problema que tenemos en España. ¿Qué animales entran en el elenco de la protección? En Japón han recorrido a una regulación tasada. Son 11 categorías. Vacas, caballos, cerdos, ovejas, etc. Y, bueno, se castigan la muerte, las heridas, el desamparo, es decir, el dejar sin comer ni beber al animal, o el abandono. El abandono en la calle de animales están penados por una ley del año 73 que ha sido objeto de constantes revisiones hasta el año 2019, como digo. La inteligencia artificial y los robots. El derecho tecnológico, los drones. El robot Totoku, las zonas de experimentación con robots. Son cinco zonas especiales en Fukuoka, Osaka, Gifu, Kanagawa y Tsukuba, de experimentación para ver la interacción entre robots y personas e intentar prever ya su regulación. O sea, Japón ya está pensando en regular la interacción entre personas y robots hasta el punto de sopesar, dar la categoría de persona electrónica a algunos robots inteligentes de los del Deep Learning que pueden aprender. Y generar una suerte de categoría de personas autorresponsables, capaces de paliar por sí mismos las consecuencias de sus actos. Es decir, que un robot te cause un daño y te indemnice el propio robot porque tenga personalidad electrónica. No personalidad jurídica, es una suerte de personalidad electrónica. De todo eso se está hablando en Japón y se está debatiendo hace tiempo. En tantos ámbitos que han creado hasta unas zonas para experimentar sobre esa interacción entre personas y robots e intentar, aunque es muy difícil, que el derecho se anticipe por una vez a la tecnología. Cosa que me temo que es imposible. Existe el proyecto RoboLaw, de Robot y Law, no, RoboLaw, en Asia, precisamente para investigar esta interacción entre la inteligencia artificial y el derecho. Cuyo principal objetivo es reducir los riesgos asociados al uso de robots a un nivel, digamos, razonable o aceptable, porque riesgos va a haber siempre. Y, como les decía, una nueva perspectiva de la regulación está sopesando considerar algunos robots de servicio como una suerte de personas jurídicas, ¿verdad? Como existen las sociedades anónimas, pues que exista el robot persona electrónica. Y hasta una suerte de sanciones que podrían llevar la destrucción del robot, o sea, el castigo de destrucción, ¿verdad?, de esa persona electrónica. Lo que están tratando, en definitiva, en Japón es de identificar riesgos, ¿verdad?, antes de lanzar al mercado esos robots. Incluso se ha hablado de intentar crear una ley específica de seguridad robótica, que no se ha hecho, ¿verdad? En fin, una serie de problemas que se están abordando ya, y hay muchos autores que hablan sobre esto. Saben que en Japón ya hay sistemas de conducción autónoma autorizados. O sea, ya hay robots, por así decirlo, máquinas robóticas, vehículos sin conductor, que funcionan solos. Y es muy difícil a menudo determinar la responsabilidad en caso de accidente. Es del fabricante, del conductor obviamente no es porque no hay verdad, entonces es del fabricante, es del propietario, que a lo mejor es una gran corporación, es del mantenedor del vehículo, que no lo ha mantenido bien, es del que ha diseñado el software, por el que se guía, es de la telemetría láser, por la que se rige, o del satélite. Es muy complicado deslindar responsabilidades, y hay que preverlo ya, porque no es que haya ya vehículos que circulen, es que ya están provocando accidentes. Y ya está habiendo juicios, y es difícil determinar la responsabilidad, ¿no? Los dispositivos robóticos para el cuidado de la enfermería, los asistentes para operaciones quirúrgicas, en fin, hay un amplio abanico de cuestiones jurídicas, y Japón ya está investigando e intentando regularlas. Les hago un pequeño inciso, porque nuestro grupo de investigación también está en este proyecto de investigación sobre derechos y robots, y precisamente el día 8 de este mes vamos a Málaga, pasado mañana, vamos a viajar a un congreso que hay en la ciudad española de Málaga sobre robots y fiscalidad, que es otro problema. Deben tributar las personas, o sea, deben tributar los robots, o deben cotizar para paliar la pérdida de puestos de trabajo que generan. Hay un profesor de la Universidad de Soka, que se llama profesor Okabe, que colabora con nosotros, que ha escrito un artículo sobre cómo piensa el que debe evolucionar la legislación laboral japonesa en este ámbito, porque la pérdida de puestos de trabajo que genera el uso de robots ha de ser paliada, en su opinión, también con cotización y con un reparto equitativo de la riqueza que generan los robots. Debe muy interesante la mena. Y por último, para no aburrirles más, lo que antes refería, Japón es el paraíso de los, esto no, saiban, gaifunso, gaiketsu, tetsuduki, o sea, procesos para dar solución extrajudicial de conflictos. Tienen un montón de sistemas muy proactivos. En España no tenemos esto. Tenemos sistemas de mediación, pero no tan proactivos como Japón, en los que el mediador puede llegar incluso a imponer, por así decirlo, lanzar la resolución y que sean las partes las que tengan que tomar la determinación de impugnarla. Y si en 15 vías no la impugnan, de bien y firme y de ser ejecutiva. Tienen una suerte de desarrollo muy alto de métodos alternativos de resolución de conflictos que además hacen que sean obligatorios antes de instar la acción contenciosa. Es decir, en muchos procedimientos civiles no se pueden iniciar si no has intentado obligatoriamente el método alternativo de resolución de conflictos, la conciliación o lo que sea, o el simpan. Y si no has pasado por conciliación y luego simpan, no puedes ir a el pleito contencioso. Lo cual da lugar a su vez a un curioso fenómeno que es la carencia de jurisprudencia. La carencia de precedentes, que es una cosa que al jurista occidental nos toca mucho. No hay sentencias y por lo tanto no hay jurisprudencia. ¿Por qué? Porque hay mucha conciliación. No me extiendo más sobre esto y paso directamente a las conclusiones. ¿Vale? Muy rápidamente. La primera es esta. Japón sigue mirando sin ser visto. ¿Y por qué? Porque está muy lejos. No se puede ir a Japón de paso. A España se puede ir de paso. Para ir de Marrocos a Francia hay que pasar por España. O para ir de Portugal. Pero a Japón no. Japón está geográficamente alejado y también cultural e idiomáticamente. Por eso, miramos no obstante, a pesar de la distancia geográfica y la cultural y la idiomática, miramos a Japón en la tecnología. Porque si yo les pregunto qué les parece si tomamos a Japón como referente para estudiar la levitación magnética en los trenes, seguramente todos me dirán, claro, es que son la vanguardia en eso. Por eso, están investigando muchísimo en tecnología de levitación magnética. Miremos a ver qué hace Japón para ver si podemos sacar algo bueno también nosotros. Pero no se nos ocurre mucho mirar a Japón en el derecho. ¿Y la cuestión es por qué? Porque ya están muy desarrollados también en lo jurídico. Lo que ocurre es que Japón no va a patentar eso como la levitación magnética o como un medicamento. Porque a Japón le da igual exportar su derecho o no. Es que su excelencia jurídica, si es que la tiene, y ya les anticipo que en algunos ámbitos la tiene, no se van a esforzar en exportar las que no ganan nada Japón con ello. Tenemos que mirar a Japón, vencer la barrera geográfica y sobre todo la idiomática, para intentar mirar a Japón y intentar extraer lo bueno de Japón para traerlo aquí porque puede ser interesante y puede ser productivo. Hay muchas ramas del saber jurídico en la que Japón nos puede enseñar y podríamos tomarlo como referente. Esto, ¿no? La necesidad crea el órgano. En Japón dicen algo parecido. En Japón dicen la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Que es un poco lo mismo. Y Japón no es una excepción. Japón creó sus instrumentos jurídicos para dar respuesta a sus necesidades y lo hizo siguiendo los modelos y los parámetros occidentales a mediados deseos de definir la verdad. Y ello determina que conocidos y estudiados esos instrumentos, si consideramos que nos pueden ser útiles, podamos intentar trasladarlos a nuestro entorno. O sea, por resumir, hagamos lo mismo que aquí hicieron ellos. Traer sus referentes a nuestro entorno geográfico y a nuestra cultura previo a su estudio y previa a su adaptación. Y eso me lleva a la siguiente consideración, que es una obviedad, pero tengo que decirla. Es que solo podemos trasladarlos si lo conocemos. No podemos trasladar la ley japonesa de agastar mal si ni siquiera sabemos que la tienen ni qué dice. Solo hay trasladabilidad, pero hay conocimiento. Ya sé que esto es una pera grullada, es una obviedad, pero hay que subrayarla porque a veces se nos olvida. Miremos a Japón, conozcamos qué tiene de bueno el derecho japonés, ya sopesemos si puede ser trasladable o no en todo o en parte. Porque, como les diría, 150 años después, Japón ya puede ser un referente. Estoy seguro de que puede serlo. Y un buen ejemplo es la pandemia. Con el COVID, nuestro grupo de investigación ha tenido varios proyectos financiados por entidades españolas para que miráramos qué estaba haciendo Japón en materia jurídica para paliar la pandemia. Y muchas de las iniciativas que Japón implementó las hemos informado en España porque podrían ser puestas en marcha, si no ya para esta, para una futura pandemia. En el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de la prevención. Estos carteles que aparecieron en España son casi una copia de esto. Dicen lo mismo. Y, bueno, esto es en materia de prevención, no simplemente es una campaña publicitaria, pero es verdad que hay muchos referentes jurídicos que podríamos tomar en cuenta porque las mentalidades son distintas, las culturas son distintas, pero eso no determina per se la imposibilidad de trasladar sus mecanismos o sus instituciones y o sus regulaciones. En definitiva, el uso del derecho comparado es una herramienta que Japón ha venido utilizando para mejorar su derecho, para mejorar y adaptar sus regulaciones internas y nosotros creo que tampoco tenemos que descartarla. Y en esa baraja, en ese elenco que España y Argentina utiliza a la hora de reformar su legislación, el matrimonio homosexual, vamos a implantarlo. Se plantea, bueno, pues vamos a mirar, claro, países que lo tengan. No puedo mirar a Botswana, si Botswana no tiene derecho al matrimonio homosexual. Tengo que mirar a Holanda, a Dinamarca, a España, no sé quiénes lo tengan. Y una vez estudiado, ya pienso si lo traslado o no, o una parte o no. O no lo traslado, simplemente lo conozco. Les cuento este caso porque a mí me ha pasado. Yo he atendido a japoneses en España que han venido a ver la reforma laboral española o la regulación y la adaptación del registro civil español al matrimonio homosexual cuando hubo la reforma en 2005. Y yo les pregunté, pero hay un clamor popular en Japón, ¿se va a cambiar esto? Y me dijeron, no. Pero queremos saberlo para informar al Ministerio de Justicia cómo es la legislación de España, pero explicándolo en japonés para que ellos puedan entenderlo. Y el día de mañana, si se plantea, poder tomar a España como uno de los referentes. Eso planteo yo que hagamos como Japón. No miremos solamente a Alemania, Francia o Canadá o Italia. Miremos también a Japón porque también en lo jurídico tiene algo que ofrecer. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. No me ha desaburrido mucho. Muchas gracias. Muy bueno. Magnífico. Muchísimas gracias, Francisco. Hay muchas preguntas. Voy a empezar con las preguntas. Empecemos por las últimas que fueron llegando. Natalia Almeida sobre innovación, sobre derecho ambiental. No, de cuáles son, bueno, si se debe a factores culturales o qué factores ayudaron al desarrollo. Bueno, en parte sí, no, es cuestiones culturales. No sé qué dicen. Pero, ¿cuál es la pregunta? Ah, sobre el derecho ambiental y su desarrollo en Japón. Sobre el desarrollo del derecho ambiental en Japón. Y qué factores contribuyeron a su desarrollo. Uno puede ser ciertamente la mentalidad jurídica japonesa y la mentalidad no jurídica, la del pueblo japonés en sí. Su amor por la naturaleza es patente, ¿no? En la poesía, en la pintura, en cualquiera de los ámbitos artísticos se manifiesta. Es patente. Es el afán por conservar la naturaleza. Pero hay más factores. Y es el que decía aquí, ¿no? El que la necesidad crea el órgano. Y es que Japón, además de tener mucho amor por la naturaleza y por conservarla y por cuidarla, ha tenido también muchos problemas por la industrialización rápida. Es decir, Japón se dio cuenta, en sus propias carnes, de que había que reciclar o había que tener mucho cuidado con los vertidos industriales porque, aparte de dañar el medioambiente, causaban daño a los humanos. Es una concepción muy antropocéntrica, inicialmente, hoy ya no, pero inicialmente, el delito medioambiental japonés, por ejemplo, se creó con una concepción muy antropocéntrica del derecho penal. Había que salvaguardar el medioambiente en tanto en cuanto medio de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, que eran los bienes jurídicos realmente objetos de protección. Si vertemos al río, el metil mercurio va a los peces y no solo daña a los peces, sino que daña a los pescadores que se los comen. Sí, esto es una obviedad. Era una concepción antropocéntrica. Había que proteger al medioambiente, no tanto el medioambiente en sí, como objeto directo de protección, sino como medio para la salvaguarda de otros bienes jurídicos protegibles de calidad superior, cuáles eran la vida y la integridad física. Pero eso varió. Y hoy por hoy, en la mayoría de los ordenamientos occidentales modernos, y al japonés por supuesto también, el medioambiente es bien jurídico objeto de protección en sí mismo, claro. Y se castiga la agresión al medioambiente con independencia de que no cause daño a las personas. Con relación al tema del derecho ambiental también, y la crisis de Fukushima, sobre el hecho de que se vertieron aguas en la central nuclear en el mar. Aquí la persona que hace la pregunta dice, decisión de verter las aguas, ¿cómo afronta desde los jurídicos las voces internacionales que se alzan en contra de dicha medida? Pero no sé si se está entendiendo bien, ¿no? Si es, no es una decisión gubernamental el hecho de verter las aguas en el mar, pero bueno. Es una decisión, yo creo que es una decisión técnica. Es decir, yo no sé mucho de energía nuclear por no decir nada, pero creo que la decisión de utilizar agua de mar para enfriar el reactor es la última de las posibles cuando no queda más remedio. Claro, la cuestión es que ocurre cuando no queda más remedio. Bueno, pues tengo que hacer un mal menor para intentar no causar otro mayor. En ese sentido, creo que la decisión fue más de las autoridades técnicas, digamos, en materia de energía nuclear que de las jurídicas, porque obviamente eso es muy malo para el medio ambiente. Pero claro, que explote el reactor nuclear es mucho peor. Entonces, enfriarlo con agua de mar es la última carta que tengo que jugar antes de la catástrofe. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Y en cuanto a la justicia, o sea, desde el aspecto legal, ¿tienes idea de algún tipo de pleito o algo respecto de las decisiones que se tomaron? Bueno, de TEPCO, ¿no? De la empresa o algo así. Y demandas contra la... No lo estoy siguiendo mucho, pero creo que sí. No lo estoy siguiendo mucho. Es que, claro, hay asociación de damnificados por el desastre. El problema también a veces es deslindar, ¿no? ¿Qué parte del desastre proviene de la central nuclear? ¿Y qué parte del desastre proviene del tsunami? Que no es culpa de nadie, a fin de cuentas. Deslindar las responsabilidades es difícil. Pero lamentablemente no les puedo decir mucho porque no estoy siguiendo este aspecto concreto del derecho japonés, ¿no? Porque es tan amplio que yo no puedo amargar todo, ¿no? Perfecto. No, no, perfecto. El español tampoco. Del derecho español tampoco la barco todo, ¿eh? Muchas gracias. Y después, respecto a esto de la herencia, ¿no? De las sucesiones. El hecho de que puedan heredar personas que no son de vínculo familiar. Una de las preguntas... Una de las personas pregunta si... Ya que pueden heredar otras personas que no son de vínculo sanguíneo o, bueno, familiar. Si discípulos, aprendices, asistentes. En el caso de un artesano, supongo, ¿no? ¿No sé? O alguien... Sí, sí, sí. Cualquiera puede... Una cosa, creo que se refiere a la figura de Tokubetson, cosa, esto se incluyó en los años 60, sobre todo, para dar respuesta a las necesidades de la esposa de facto que quedaba desatendida en caso de enviudar. Pero lo cierto es que no, no está limitado a ella. Una persona que haya tenido una especial relación de afectividad y haya curado o asistido, si lo demuestra, en defecto, ojo, en defecto, de herederos legales o tras renuncia de estos, puede obtener por parte del juez, en función del tiempo que haya estado y de la dedicación que demuestre que ha tenido, cuando lo mismo dedicas a acudir a una persona dos años que dedicas a 20, ¿eh? Y tienen una relación afectiva, han convivido juntos, como amigos, le ha ayudado. Entonces, el juez le puede dar el 25% de la herencia, el 35, el 50. Es discrecional, pero el juez se basa en las circunstancias concretas que concurran al caso, el tiempo de dedicación, la intensidad de esa dedicación, si le ha apoyado económicamente, etcétera, una serie de factores, y puede dárselo. Pero siempre es en defecto de herederos legales o testamentarios y, bueno, o en caso de renuncia, que a estos efectos equivale al defecto. Yo tuve un caso en España, ¿saben? De esto, justamente, y la persona fallecida no tenía padres, tampoco tenía hijos. Tenía cónyuge, pero no tenía, porque no estaba casado realmente. Tenía un cónyuge de facto, tenía pareja, de hecho. Y lo único que tenía era dos hermanas en Japón, pero las dos hermanas japonesas renunciaron. Entonces, si no tiene hijos, ni padres, ni cónyuge, ni hermanos, ya hereda el Estado japonés, el Ministerio de Hacienda. Entonces, la cónyuge de facto pidió al juez, en este caso al juez español, porque estaba en España, que en aplicación del derecho japonés le diera, en esta figura, todo o parte de la herencia. Y el juez español, tras estudiar el derecho japonés, le dio todo a ella. Y el Estado japonés no se puso. Bueno, pues, ese es un poco el caso. Perfecto. No sé, hay una pregunta sobre la aplicación de la entidad de personas jurídicas, sería robots. Dice, si pone en tensión a los juristas. No sé bien si, Amalia, querés preguntarlo, aclarar un poco a qué te refieres. ¿Pone en tensión a los juristas? ¿Por qué? Bueno, tal vez se refiera, es una cosa muy novedosa, nadie ha legislado sobre esto, simplemente es una cosa que se baraja. En su día, se crearán las personas jurídicas, y ahora a nadie le asusta ver una sociedad anónima. Imaginen un robot que uno lo compra, como un asistente doméstico, con el cerebro en blanco. Y lo va formando, y lo va adaptando a sus necesidades, y lo va conociendo, y un poco lo va educando para que se adapte a él. Y esta máquina puede aprender, y mejorar, y mejorar, y aprender, y mejorar. A los 20 años, el robot está muy mejorado, y aunque físicamente haya que cambiarlo, cambiarle un brazo, cambiarle una parte, se puede mantener, ¿no? El cerebro, a lo mejor el chipman, donde se mantiene su inteligencia, digamos, guardarlo en esto. Entonces, a lo mejor se le podría dotar de una cierta personalidad con un alcance limitado, porque es que ese robot no solamente puede hacer eso, sino que podría obtener ingresos, y tener su cuenta bancaria, y paliar con cargo a su cuenta los daños que él generara. Del mismo modo que si a mí me hace un daño General Motors, me indemniza General Motors, no me indemniza el dueño de General Motors, me indemniza la propia entidad, que tiene personalidad jurídica propia, independiente de la de sus socios o atribuistas. Esta idea es muy incipiente, y desde luego nadie ha legislado sobre esto. Simplemente, algunos expertos la barajan y la estudian, y en Japón también se está estudiando. Hace poco, en el grupo aquí investigador, una juez española presentó una ponencia muy interesante sobre esto, sobre la potencial personalidad electrónica de algunos entes, al hilo del deep learning, que se llama el aprendizaje profundo, que llevan a cabo las máquinas per se. Es decir, hay algoritmos que permiten que la máquina aprenda por sí misma y desarrolle un grado de inteligencia artificial tan elevado que le permita adquirir esa suerte de personalidad. Habrá que pensar mucho esto, ciertamente, y que sorpresarlo, y ver si alguien se lanza en el mundo a legislar sobre esto. Pero desde luego en Japón ya lo están sorpresando. Perfecto, muy bien. Bueno, ya estamos llegando sobre la hora, no tenemos más tiempo para hacer más preguntas, habría muchas más. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo muy valioso. Creo que quedaron todos entusiasmados. Está Gabriela Yoshihara felicitando por la conferencia magnífica a todos. Llegan muchas felicitaciones. Y, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, esta relación, este vínculo con la cátedra JICA ONLP continuará. Así que esperamos en el futuro ir ampliando sobre estos temas. Agradecemos muchísimo nuevamente. De parte de JICA Argentina también quisiera agradecer al señor de muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos en contacto. Espero que sigamos colaborando en este tipo de eventos que son muy interesantes. Y me tienen a su disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a todos los invitamos para el próximo lunes que vamos a tener una nueva conferencia dentro de la cátedra JICA ONLP. Así que nos despedimos. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.